Con F de Fomento, un espacio subvencionado por el Ministerio de Fomento. La primera línea de tren española fue la que hubo entre La Habana y Guinness, en Cuba sí, y es que se construyó en 1837 antes de la independencia de la isla caribeña. Aunque más propiamente en la península ibérica el primer tramo ferroviario fue el que se construyó para unir Barcelona con Mataró. Fue puesto en funcionamiento a mediados del siglo XIX. Desde entonces, este transporte se ha ido desarrollando, hasta tal punto que en 2010 los españoles podremos presumir de tener los trenes más modernos de Europa. Desde 2004 ha puesto en marcha el Ministerio de Fomento un programa de renovación de la flota de trenes que cuenta con una inversión de 6.000 millones de euros. En este año se están incorporando tres nuevos convoyes de viajeros y una nueva locomotora de mercancías cada semana. Cuando acabe todo el plan, el Ministerio de Fomento habrá puesto en circulación en 6 años 560 nuevos trenes de viajeros, de los que 103 serán de alta velocidad, 102 de ancho variable, 122 para líneas convencionales, 10 tren hoteles y 223 de cercanías. Cuando usted suba uno de los más de 1.200 trenes que habrá a partir de 2010, tendrá un 45% de posibilidades de que sea totalmente nuevo. Es un espacio subvencionado por el Ministerio de Fomento. Fomento